Buenos días Vlogmas Buenos días amigos, ¿cómo están? Otra vez deprisa, los saludo Quería saludarlos con todos los niños Bueno, con Lorenzo se va más temprano Pero, bueno, ahora los sigo saludando Y contándoles todo lo que vamos a hacer el día de hoy Porque los calendarios más tarde Pero, Pablo, ya nos vamos corriendo otra vez No pasan por él Parece que su amiguito está malito, pobrecito Con estos climas ya ni se sabe Pero, bueno, ahora nos vemos Tuvimos que correr, amigos Pero ya, ya lo entregamos en la escuela, Pablo Ahora me voy a ir a un grupo Pero es hasta las 9 y media Entonces tengo media horita Voy a pasar al supermercado Y, de hecho, vean, Mateo Le traigo aquí los guantes Está haciendo mucho frío Pero no se los quiere dejar poner ¿Me dejas ponerte un guantecito? Sí, mi amor, hace frío ¿No? No quiere No quiere Desde ayer Prefiere sufrir Pero, bueno, es aquí al ladito Y ahora tiene esta sillita Que, la verdad, no está tan protegida No lo pensamos eso Para cuando Ya saben El invierno Pues sí que Ahora hace falta Está bastante incómodo este Pero casi ya no lo uso Nada más para salir aquí cerquita Pero, bueno, él Ahí va Que no quiere los guantes ¿Cómo ven? Ya me voy Vengo primero por el panecirri Que Mateo ya está Que quiere su panecito Ya desayuno, eh, amigos Pero esto es como que Aparte se echa un pan Come muchísimo Estos de cookies and cream Eran mis favoritos de la infancia Ahora ya no Ya casi no como tanto chocolate Pero me encantaban Y aquí los venden por todos lados Y estos también de menta Son muy ricos Los chocolates con menta Uy, mira Estas bolas son como de ¿Qué son? De bombón con coco y chocolate Vamos a ver Cheesecake de Toblerone Wow, eso debe estar muy bueno Y bueno, ya estoy de vuelta en la casa Amigos, ya no les grabé en el grupo No puedo grabar absolutamente nada Ya saben que es de niños Y ahí no se puede grabar Entonces, pues estuvieron ahí los niños muy contentos Jugando y demás Y yo me encontré con un amigo Que conoce a una persona Que venden unas tortillas muy buenas Y me trajo para probar Se ven buenísimas Así es que el cambio de planes del menú de hoy Porque, bueno, me sobró pollo de ayer Ya ven que hice mucho Y qué bueno Porque ahora no tengo que cocinar Ya Mateo y yo tenemos comida lista Y me trajo estas tortillas Entonces estaba pensando si hacer unos taquitos dorados con ese pollo O a ver qué hago Pero bueno Tenemos tortillas ¿Saben lo valioso que es esto? Cuando llegan y te ofrecen esto en el extranjero Así de que Toma Pues muchas gracias Roberto Si ves este video Si es que lo ves Si no, pues de todas maneras Ya le di las gracias Y pasé también Pues ya aprovechando A comprar unos chilitos verdes Estoy por aquí Cociendo una salsa Porque pues Con tortillas Ya saben Ya sea que haga chilaquiles O lo que quiera Que vaya a hacer con esas tortillas Hace falta salsa Tengo aquí chilitos Hay unos más gruesos Que son como jalapeños Que me gustan más Pero había estos Así es que Pues nada Encontré esos chilitos Y la voy a hacer con Jitomate rojo Y también tomates verdes Que tengo de mi planta ¿Se acuerdan? Tengo ahí una bolsita No se crean que salieron tantos Pero pues bueno Ahí los congelé Y algo saldrá de esta salsa Con esos chilitos Y pues nada más Amigos Y voy a esperar A que por fin Venga el de la lavadora Por favor Que venga Se supone que ahora Tiene que venir esta mañana Y ya me arreglen eso Para ponerme ahora Si van a ver En la acción Lave y lave ropa Pero hoy también Tengo que llevar a Pablo A una clase Así es que no sé Si me va a dar tiempo Voy a andar Un poquito ajetreada amigos Pero bueno Los paso a saludar por aquí Y a ver si hoy A ver si hoy Logro hacer los de las manzanas Las manzanas Miren Ya te estoy divagando Lo de las naranjas A ver si logro Hacer las naranjas Yo creo Que las voy a hacer Ahorita las naranjas Para en la tarde Hacer las decoraciones Si puedo Y si no Pues ya Cuando tendré tiempo Haremos esas naranjas Ahí las tengo Ahí las tengo Y no quiero que se hagan feas Porque ya ven que Aquí la fruta No dura tanto Pero bueno Vamos a hacer Todo lo que se pueda Mientras tanto Voy a terminar esto Mateo está aquí Comiéndose algo Y ya está poniendo Su tele Miren Le hice aquí Unos pepinitos Que le encantan Y también ¿Qué está haciendo? Ahí tengo todas las cosas Que tengo que doblar Que quedaron de la mañana Pero ya está la casa Lista La dejé ayer bien Así es que ahorita Nada más paso la aspiradora Doblar ropa Y esperar a que vengan Estos de la lavadora Oigan ¿Y qué creen? Que ahora sí Ya se durmió Mateo Y ya voy a hacer Lo de las naranjas Aquí tengo una bandeja Con papel encerado Y también puse Algunas toronjas Porque creo que El color se va a ver Muy bonito Y bueno Tiene que estar Mucho tiempo En el horno Así es que Si lo van a hacer Pues aprovechen Y metan Varias bandejitas Yo solo tenía Una toronja Pero tengo Varias naranjas Así es que voy a meter Más naranjas Pues para tener Pero vi que Las toronjas También se ven Muy bonito El color Y pues voy a aprovechar Lo que voy a hacer También es Espolvorearlas Un poquito Aquí ya les puse Un poquito De azúcar Glass Se supone que Con esto Se cristalizan Un poco Y pues vamos a probar Yo nunca las he hecho Pero pues ya les voy a ir Diciendo Por si las van a hacer Ustedes Pues para que Yo eche a perder Y ustedes No les pasen No les pasen los errores Al parecer Nada más Es esto Muy sencillo Solo que si Mucho tiempo En el horno Y como ahora Se va a dormir Mateo Pues no anda Por aquí girando Y todo Puedo tener el horno Bastante tiempo Encendido Y pues es lo que voy a hacer Y pues es lo que voy a hacer Y a ver si termino Pues a ver cuánto termino De hacer los adornos Quiero hacerlo ya Lo más pronto posible Porque pues ya estamos En diciembre Ya hay que tener Todo pronto Todo listo Y a lo mejor Y voy a hacer Algunos adornos También para el árbol Se ven bien ahí Pero bueno Vamos a ver que sale ¿No? Ya les iré enseñando Y a ver si hago el video Para el otro canal O les enseño por aquí No lo sé todavía Pero esto se va Al horno Oigan y está bien peligroso Cuando Lorenzo pide el súper Porque miren Pan, chocolate Todas estas cosas Pero me voy a tomar un cafecito Todavía no tengo hambre De comida Así que pues voy a ver Un poquito ahí A ver que hago A ver si me pongo A ver lo de la agenda Que ayer ya no tuve tiempo De arreglarme agenda Ustedes dirán Ay pero agenda ¿Por qué? Pues es que yo anoto todo amigos Llega una edad En la que uno ya No se acuerda de las cosas Entonces hay que anotar Hasta cuando va uno A los grupos de los niños En verdad Ahí habrá muchos Convivios navideños Y cositas de los niños Y entonces pues voy a ver Eso yo creo Y me voy a comer Uno de estos Eclairs de chocolate Que están bien ricos No sé si los han probado Son como rellenos de crema Espérenme porque si no No logro Es como un pan Y dentro Tiene la crema Como si fuera un churro Pero el sabor es diferente Es muy rico Muy dulce Ya me preparé aquí Un cafecito En mi tacita navideña Jojojojojojo Y acompáñenme A disfrutar De un momento De relax Dando de cosas interesantes Que nos gustan a las mujeres Les voy a recomendar Una crema Esto no es nada patrocinado Ni pagado Ni nada Pero ya ven Que me estoy haciendo El tratamiento Láser Y ese tratamiento Me incluye Unas sesiones De faciales El cual Me dijo La chica Tienes la cara Muy deshidratada Yo confundía Deshidratado Con Pues no sé Con cremitas Que tienen como más Aceitito Y que te las pones No Todo lo que tiene aceite A mí me hace mal Porque tengo la piel grasosa Entonces lo que mi piel Necesitaba Era agua Me dijo Necesitas hidratarla Con un hidratante Yo la crema Que tenía Era como De estas hidratantes Pero que también Son antiarrugas De L'Oreal Que me dijo No uses eso Porque Tienen como Muchos químicos Y no te hace bien A la piel Me recomendó Unas cuantas marcas De hecho También me recomendaron Sus productos Pero eran bastante caros Y como fue el Black Friday Me acerqué a una de estas tiendas No sé si les suena Kiehl's Que aquí es como Muy muy conocida Y ya me las habían recomendado Y dije Bueno voy a probar Porque parece ser que son como Más naturales Y el precio de Con el En el Black Friday De dos productos Era como el precio De una crema De ahí de ellos Y pues caí Y compré Unas cositas Bueno Dos cositas Nada más Esta es la crema Que es para mi tipo de piel Miren Esta es la crema Que es para mi tipo de piel Y es como Un hidratante Que es Sin aceite Sin nada de aceite Y también compré Un exfoliante Que es con olor a piña y papaya Que huele riquísimo Pero aún no lo he probado Porque pues como me acaban de hacer el facial Tampoco es que Quiero ahorita No sé Hacerme más cosas Estoy como Esperando La próxima semana Ya me empiezo a exfoliar de nuevo mi cara Y me regalaron el tónico Que está buenísimo Uno enseguida Siente cuando tienes la piel grasosa Que cuando te pasas el tónico Como que te retira todo Se siente muy fresca La cara Y les quiero decir Que me gustó muchísimo El resultado de esta crema No sé si notan Porque ustedes ya me habían visto Como tenía la cara Bastante maltratada Y la tengo todavía Pero hay como Más puntos de luz No tengo encima Casi nada de maquillaje Me eché muy poquita base Y un poquito de polvo Nada más Y la crema Me gustó muchísimo Solo la he probado Dos días Domingo Lunes Hoy sería el tercer día Y ya vi resultados Así es que Bueno Yo les paso mis tips Ya saben cuando algo me gusta Y esto me gustó bastante Lo recomiendan muchísimo Ahora está Muy muy Recomendado Y Quise probarlo Me gustó Fue una buena elección Además de que les digo Ahora como encontré La oferta del Black Friday Pues aproveché Pero luego cuando ya no esté La oferta A ver si voy a seguir comprando Esta Porque no son tan caras Bueno Es un poquito caro Pero no es tan cara Como si te compras Unas de Lancome O de Chanel O de Estas cremas Saben de Pues De renombre Y cuestan muchísimo Muchísimo más caras Esta el precio está Medio Un poquito más De las de farmacia Pero no tan caras Como las de Lancome Y De hecho La que yo usaba Que les digo Que era como De L'Oreal Que era así Como muy básica Me dijo Que no Que eso me está haciendo daño Y de hecho La dejé de usar Y noté la diferencia Más que nada Hay que ver Pues qué tipo de piel somos Porque luego Tenemos un tipo de piel Que no pensamos Que es Como yo Que creía Que tenía la piel Grasa Solo en la zona T Y la dermatóloga Me dijo No La tienes grasa Grasa es grasa Y yo bueno Pues ahora Compro todo Oil free Sin nada De aceite Y pues estoy Contenta Con el resultado Oigan y hablando De cosas Relevantes Cosas navideñas Que ni estábamos Hablando de esto Pero bueno Voy a envolver Este regalo Es que ya se va La mamá de Gris Ya ven que les digo Que el sábado Fuimos a despedirla Pero ya se va Mañana Y le voy a dar Su regalo Es que me dijo Gris Que nada Que estuviera pesado Porque ya lleva La maleta Imagínense Seis meses aquí Estoy pensando A ver si esto No va a ser Mucho bulto Le compré Estas que son Para la cocina Miren que bonito Con los renos Ahora que regrese A su casa Pues bien navideño Y pues no sé Como que si lo estoy Viendo un poco grande Porque son como pesados O sea no pesados De pesados Pero están muy gruesos Yo se lo voy a dar Y le voy a decir Que si se lo puede llevar Pues adelante Y si no que se lo regale A Gris Pero pues voy a envolverlo Porque No había tenido tiempo Y apenas ahora Me voy a sentar aquí A envolver esto Así queda como si fuera Una bolsita Y no el típico regalo Ya saben Así envuelto Queda bastante bien Y ya le puse aquí Como un moñito Con el mismo papel Y así queda Y bueno Voy a ver si están Disponibles hoy Porque pues estarán Bien ocupadas El último día Aquí su mamá Y si puedo En la tarde Paso a dejarle esto Tengo aquí Los niños comiendo Pablo llegó Con muchísima hambre Mateo apenas se despertó Y yo Aquí tengo un reguero No se fijen Que no he metido Esto a lavavajillas Voy a comerme Un poquito del pollo Que sobró ayer Yo también Y las tortillas Están Pero buenísimas Hagan de cuenta Que sacas de la tortillería De la Ciudad de México Hola, hola, hola Hola, hola Y ya mi salsita Y esto me voy a echar Dos taquitos rápido Que nos vamos a ir hoy A la clase de Pablo ¿Qué creen? Que ya tengo lavadora Cosas que hacen feliz A una ama de casa Cuando uno ya no es Niño Cosas que Que hacen feliz A una ama de casa Son felicidades de ñora Amigos Ya tengo lavadora Ya voy a poder lavar Miren que me he dado cuenta Que tenemos mucha ropa Porque todavía tenemos ropa O sea Fui echando 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 Pero todavía tenemos ropa No se creen Nadie sufrió En este Bueno Ahora voy a sufrir Pero en la dobladera Es lo que les digo Llegó el señor Justo cuando ya nos íbamos Pero tardar Me dijo Que eran dos minutos Le dije ¿Cuánto va a tardar? Dos minutos Puntualidad inglesa La conectaron Dos minutos Se fueron Y ya estamos aquí En la clase de Pablo ¿Qué? Va a ser Oye Mateo Mateo Diles Hola amigos Diles Ya nos vamos A dejar a Pablo En su clase de drama De drama Va a ser más drama De los que ya hace diario Es que van a Están practicando Porque van a tener Su presentación La próxima semana ¿No? Uy Van a tener su presentación Y pues Andan practicando Ya Ya la quiero ver Pero te amo Muchos amigos Ay Ellos también Mateo Diles bye Mira Mateo Diles bye 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 Muy bien Ya tenemos lavadora Amigos Que ilusión Ahora si a lavar Y a lavar Y a lavar Pero tú Espérate No le muevas aquí Mi calcetín Se atoró Que felicidad Aparte a esta Le caben muchos más kilos Y pude meter Mucho más ropa La verdad Es una buena compra Señora Gracias Que nos compró La lavadora Vean Así quedaron Tardaron Como dos horas Y media En secarse Pero miren Que bonitas Quedaron Y si Me gustó Muchísimo más Estas rojas Creo que van a combinar Con lo que quiero hacer Ya les voy a enseñar Ya les voy a enseñar Ya les voy a enseñar Espérenme amigos Es que ahora tengo que cocinar Y ya no tengo tiempo Pero ya Lo bueno es que ya tenemos Las naranjas Y las toronjas Y bueno De cena Estoy preparando Lasaña Esta lasaña Ya la tienen En mi otro canal Es súper sencilla De hacer Y pues cuando no tienen Mucho tiempo Una lasaña Voy a terminar Con la cena ¿Y qué más me hace falta? Pues ya Nada más Espera que venga Lorenzo Para abrir Los calendarios Así quedó Bien crujientita Por arriba Pero los niños Antes de cenar Ya saben Qué quieren Ya se imaginan Ustedes Qué es lo que quieren Los calendarios Así es que bueno Pues ahorita Mira 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 la emoción Esta sí es emoción A ver Bájense de la mesa Niños A ver Ha llegado La hora De Los calendarios Los calendarios Los calendarios Sí 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 A ver Dile a papá Que si te ayuda A encontrar El número 3 Busca el número 3 Mi amor ¿Dónde está? Guau A ver Y nos enseñas Qué te salió A ver Pablo Abre el 3 ¿Qué es? Se me olvidaron No está aquí Ay cómo no A ver Abrelo mi amor Aquí Sí, sí A ver Mateo Deja que Mateo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Christmas is on its way Wow Y el tuyo ¿Qué dice? A ver Mira Enseña a la mamita Que si ya le escribió a Santa A ver Vamos a ver Qué le salió a Mateo Espérame Rápidamente Espera Espera Es un Un bastoncito Toma Tu bastoncito de chocolate A ver Y a ti ¿Qué te salió? Un Santa No Mateo No se lo robes Es un Santa Vamos a abrir El número 3 Vamos a abrir Yeah ¿Dónde está el número 3? Aquí Vamos a ver Qué será A ver ¿Estás emocionada? Sí Mateo Miren con los chocolates Cómo se ponen Estas criaturas Bájate Que te caes Ya tenemos que abrir Los chocolates De otra ocasión Es algo de pera Pero no alcanzo a leer Qué es A ver amigos Espérame Que se los voy a enseñar No alcanzo a leer Dice Ah un shower gel Un gel de baño Es fuego Es un gel de baño De pera Qué rico Están saliendo cosas Que me gustan Te vas a perfumar mucho Sí Este A ver Déjenme ver Qué tal huele Ya le digo Huele delicioso Me está gustando Este calendario Y bueno amigos Me voy a poner a editar Ya cenamos Ya abrimos calendarios Y llegó la hora De ir a acostar Estas criaturas Así es que me voy a despedir Para poder editarles El video Tranquilamente Y mañana Con otro video nuevo Espero que les haya gustado Muchas gracias Por acompañarnos En un día más Los queremos muchísimo Y gracias Por todo su apoyo Gracias por estar Al pendiente De los vlogs Más Pro que les estén gustando Mucho Déjenme en los comentarios Todo Todo Todos sus Todos sus deseos Todo lo que les gustaría ver Y todo Déjenme lo que quieran En los comentarios Que yo los leo Les mando un beso Y nos vemos mañana Bye Bye Bye